Hola a todos bienvenidos un día más al canal esto es Activa y Creativa y mi nombre es Carmen en el día de hoy os traigo una nueva colaboración con la tienda online LiceCraft os dejaré por aquí el nombre de la tienda y en la cajita de información el enlace para que si os interesa alguno de los productos que me han enviado y que os voy a enseñar a continuación podáis seleccionarlos y encontrar la tienda sin ningún problema bueno además de los enlaces que os dejaré por aquí abajo os voy a dejar aquí en la pantalla al final del vídeo también para recordároslo y en la cajita de información el código de descuento que tenéis en esta tienda que únicamente escribiendo mi nombre cuando hagáis un pedido os van a aplicar un 20% de descuento que me parece que es un descuento fantástico bueno como ya os decía anteriormente esta tienda no solamente vende sellos y troqueles venden papeles venden herramientas venden accesorios venden un montón de cosas la verdad es que es una tienda que está muy bien los precios son bastante asequibles y los productos de verdad que hasta la fecha no he tenido ningún problema con ellos además el envío se hace a todo el mundo y es un envío súper rápido a mí me tardan en llegar las cosas alrededor de unos 10 días más o menos para no hacer el vídeo muy largo os voy a enseñar las cositas que me han enviado y vamos con ello que lo primero que me han enviado son estas dos plegaderas para papel que la verdad es que me vienen estupendamente porque las que yo tenía eran muy cortitas eran más o menos de este tamaño y está más grande me parece que es muchísimo más cómoda y bastante efectiva son de plástico y la verdad es que el precio está súper bien súper económicas las dos plegaderas vienen juntas vale pues esto es lo primero que me han enviado vamos con lo siguiente que es esto es un conjunto de sellos y troqueles que los voy a abrir para que los veáis vienen los sellos a ver que le doy la vuelta que se vea mejor este es de flores viene una hortensia y otro tipo de flores con unas hojitas y unas ramas y además viene junto los troqueles para cortar diferentes formas viene para cortar absolutamente todo excepto esta ramita y esta otra se pueden cortar las hojas la hortensia estas hojitas de aquí y las dos flores así que me parece que el conjunto está genial el precio la verdad es que está súper bien para ser un conjunto de troqueles y sellos así que súper súper bien me encanta vamos con otra cosita me han mandado estos otros sellos que no sé si se ve muy bien con el perdonar por los brillos pero es que no puedo quitar el acetato porque vienen todos ahí pegaditos vale son palabras felicitaciones happy birthday thank you vale una serie de palabritas que por ejemplo para hacer tarjetería y poner algún cartelito están súper bien a mí me encantan y como sellos de palabras no tenía así gran cosa pues me han enviado este que me viene genial así que súper bien el tamaño es grandecito no he cogido pero será aproximadamente como 14 x 20 aproximadamente más o menos voy a coger una regla y salimos de dudas bueno como os decía las medidas son del sello completo si mira 14 por 18 ves yo decía un poquito menos que una 5 pero bueno las palabritas los cartelitos que se pueden hacer son grandecitos vale este es de cinco y medio por ejemplo por otros cuatro y medio más o menos la palabra love mide alrededor de cinco y medio también y de alto pues medirá como tres centímetros la l si más o menos no llega o si más o menos si unos tres centímetros o sea que las palabritas son grandes para hacer cartelitos que se vean bien así que este también me gusta muchísimo me han enviado este troquel que es un troquel para hacer fondos de tarjetería básicamente más que nada por las medidas os las voy a dar el troquel mide 10 centímetros por 14 así que es un tamaño bastante bueno para tarjetería corta fenomenal así que la verdad es que no le puedo poner ninguna pega en los bordes no sé si se aprecia en el vídeo pero bueno no pasa nada porque luego al finalizar os dejaré unas imágenes con los proyectos que yo he hecho con estos materiales así que lo vais a ver perfectamente pero bueno los bordes hacen así como si fuesen las vetas de una madera así que la verdad es que está súper bien el troquel me gusta mucho porque a mí me encantan los dibujos geométricos así que me gusta muchísimo y ya os digo para fondo de tarjetería está fantástico este me gusta mucho también otro sello que me han enviado han sido este que la verdad es que me encanta porque sirve para hacer tags cartelitos la verdad es que me gusta muchísimo solamente tienes que estamparlos y recortarlos y puedes hacer un montón de cosas desde ya os digo tags cartelitos decorar una página lo que queráis os voy a dar las medidas por ejemplo de este que es el más grande que son 3 con 8 a ver que no puedo 3 con 8 por 6 con 9 aproximadamente este también será por el estilo si 3 con 8 por 7 y luego este que es más chiquitín por ejemplo mide 3 por 5 y medio y este que me encanta el de la flor este mide 5 y medio por 4 o sea que bueno para que os hagáis una idea os sirve y la verdad es que me gusta muchísimo hay algunos que son de tema vintage pero por ejemplo estos de las flores os pueden servir para cualquier proyecto el de la bicicleta también así que muy bonitos y me encantan y ya veréis lo que voy a hacer después con ellos otro troquel que me han enviado ha sido este que es un reloj aparentemente parece una blonda pero es un reloj los números van por aquí dentro y luego lleva aquí las agujitas y unas palabrinas que ponen de perfect time entonces os voy a dar las medidas por ejemplo de ondita a ondita mide como 12 con 3 así que la verdad que tiene un tamaño súper bonito y ya os digo los números van muy disimuladitos con lo cual lo podéis utilizar incluso como si fuese una blondita la verdad que puede quedar súper mono en cualquier proyecto en cualquier tarjeta incluso en una portada de un álbum lo que queráis me parece que está súper bien y además corta fenomenal con lo cual recomendadísimo vamos 100% y ya por último me han enviado y me enviaron este troquel que es de números solamente tenía un troquel de números y la verdad es que el tamaño no me disgustaba pero la forma no me gustaba mucho porque por ejemplo el 7 y el 2 eran prácticamente iguales y causaba confusión así que me enviaron estos que me viene súper bien os voy a decir las medidas más o menos del 6 que es el más gordito más ancho que mide 2 con 1 más o menos y de alto como 2 con 6 así que la verdad es que el tamaño está fenomenal os puede servir para cualquier proyecto los números son básicos igual que las letras así que corta súper bien súper definidos y vamos que me encanta que no se puede decir nada más bueno esto es todo lo que me han enviado y ahora os voy a dejar con unas fotos de los proyectos que he realizado con estos materiales que me han enviado para que os hagáis una idea y os sirva de inspiración así que adentro fotos vamos a ver Bueno chicas y chicos esto es todo por el día de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que os voy a dejar en la cajita de información del vídeo todos los enlaces a los productos el enlace a la tienda y el código de descuento que tenéis poniendo esto que tenéis aquí abajo carmen poniendo mi nombre simplemente en la página cuando hagáis un pedido tenéis un 20% de descuento que me parece un descuento excelente así que nada esto es todo por el día de hoy si este vídeo os ha gustado y no queréis perderos mis vídeos ya sabéis que os podéis suscribir al canal que es gratuito activar la campanita y así youtube os enviará una notificación cada vez que yo ponga un nuevo vídeo bueno me despido un besito a todos y nos vemos en el próximo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!